Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a su consultorio Parigüeleando con Vos. Aquí nos conectamos todos los días de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde para disfrutar una hora en donde nosotros les traemos un invitado que sabe muy bien de un tema específico, unas veces de salud, otras veces de temas de ciudad, salud mental o emocional, otras veces de temas jurídicos. Y especialmente tratamos los temas que ustedes quieren que trabajemos aquí con la mesa de trabajo, con mi compañero Andrés Felipe y principalmente con vos, porque vos sos de verdad la razón de ser de este programa. Y en nuestro canal Telemedellín que ha estado con ustedes 20 años con vos. Estamos transmitiendo en directo desde el canal Parque Telemedellín. No me canso de decirles que este es un lugar, un oasis en Medellín, un lugar gratuito principalmente. Hay un parque donde no tienen que pagar entrada, pueden venir a disfrutar de la naturaleza hermosísima en medio del poblado. Pueden venir a hacer paseos ecológicos, a caminar, a hacer un picnic. Estamos, si se viene caminando en el poblado, hay una entrada peatonal por toda la avenida El Poblado o también en la 43F 1860. Esto es Villa Carlota. Bueno, a ustedes ya les estoy dando la bienvenida y les sigo diciendo que vengan aquí a nuestro canal Parque. Y a Andrés Felipe, muy buenas tardes, Parigüeleando con vos. Muy buenas tardes Natalia, muy buenas tardes a nuestro invitado y sobre todo muy buenas tardes a ustedes, Parigüeleando con vos. Natalia, efectivamente te digo que ese saludo me llena de mucha energía, de mucha motivación. Esa calidez tuya me hace recordar por qué esos televidentes quieren tanto este programa y por qué nosotros los creemos tanto a ellos y nos debemos precisamente a ustedes proponiendo que nos llamen, tengan esa línea siempre ahí a la mano, 268-6033, porque si ustedes no nos llaman, nosotros no vamos a poder saber qué les interesa, cómo mejorar el programa, qué contenidos debemos enfatizar. Y por ejemplo, este programa de hoy ha sido resultado de esas solicitudes que nos hacen los televidentes de Parigüeleando con vos. Hoy seguimos con temas de salud y esos temas que ustedes deben tomar atenta nota. Yo soy de los que más insisto con ese tema de tomar nota Natalia, pero es que muchas veces lo que nos cuentan en televisión nos suena muy importante, muy interesante, pero no se nos queda en la memoria. Y de verdad que la información que les queremos compartir, sobre todo en temas jurídicos y de salud y muchos también de ciudad, si ustedes la tienen guardadita, pues ahí se van a ir para consultarla cada vez que tengan alguna inquietud referente al tema específico. Les reitero la línea telefónica 268-6033 y hoy vamos a hablar sobre la lumbalgia. Para eso tenemos como invitado a Jorge Mario Vélez, él es fisioterapeuta docente de la Universidad de Antioquia en la Facultad de Medicina. Él es educador físico, fisicoterapeuta, especialista en ingeniería biomédica, maestrante en ingeniería con énfasis en biomédica, investigador del grupo de biocatrónica de la Universidad Pontificia Bolivariana. Y después de que sepamos qué es un grupo de biomecatrónica, le damos la bienvenida a nuestro invitado, Jorge Mario. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes a todos ustedes. ¿Qué es biomecatrónica? Eso es como una integración de muchas cosas. Pues básicamente la matemática, la física, unidad a la robótica, a la biología, a la simulación, al tema de poder desarrollar modelos y algunos elementos que puedan ayudar a la humanidad, en este caso a partir de prótesis, ortesis. De hecho hay un trabajo muy interesante que se hace en Bolivariana, en este momento con un exoesqueleto, se llama Nukawa, que es para facilitarle la rehabilitación a pacientes con lesiones de rodilla. Y es un modelo interesante de un robot. Entonces ahí estamos aplicando la biomecatrónica. Muchísimas personas están diciendo, ay, pero conozco a este doctor, ¿dónde fue que lo vi? Pues claro, es que él es el doctor, Jorge, el del show de los huesitos. Ustedes de pronto lo estuvieron viendo ya en una temporada, dos temporadas han tenido del show de los huesitos. Corregime. Sí, tenemos dos temporadas. Se hicieron programas hace más o menos seis meses, se grabaron y siguen todavía pasando. Sí, y también tenemos aquí a nuestro amigo Georgie, que así el doctor nos va a explicar, Jorge nos va a explicar este tema de la lumbalgia, porque la gente se queja, ay, qué dolor de espalda, ay, qué dolor bajito de espalda. Y es que leía, Jorge, que ocho de diez personas han tenido un episodio de lumbalgia en la vida. ¿Qué tan grave entonces es la lumbalgia y cómo nos afecta, cómo le afecta a la población? Y si de pronto sabes cómo le afecta a la población de Medellín y el Valle de Aburrá. Bueno, hablemos a nivel, como datos estadísticos de la epidemiología. Básicamente hablamos de que el 80, el 85% de la población mundial ha tenido, tiene o va a tener dolor lumbar. O sea que es bastante alta la incidencia. Y la causística, pues, que uno ve, es bastante frecuente en términos de dolor. Siempre encontramos enfermedades que o lo tuvieron o están pasando por el dolor. ¿Pero por qué? ¿Por qué es tan alta? Bueno, las causas son multifactoriales. Bastantes son las razones, principalmente las mecánicas. Y eso corresponde al movimiento, a la falta de movimiento, a la sobrecarga expresada como el estrés articular, producto de pesos o movilizaciones que generan unos cambios en el de las estructuras, accidentes, traumas, que la columna tiene unos cambios también que se producen con el envejecimiento biológico de ella. Y va a tener muchas causas. Pero no solamente el dolor lumbar es asociado a estructuras de la columna. Una gastritis, el colon, un cáncer, enfermedades neurológicas producen dolor lumbar. Así pues que no solamente la lumbalgia se asocia, que yo tengo una lumbalgia porque tengo una artrosis o porque tengo una enfermedad discal o porque tengo un dolor radicular. Son muchas las causas que realmente se asocian. Sin embargo, todas las que son biológicas, que las que siempre conocemos, hacen parte de un grupo importante. Pero hay otro grupo que es mucho más interesante, que tiene que ver con las emociones. Algo pues, yo diría que filosófico, pero que tiene que ver mucho con el tema del concepto cerebral de mente. No de mente, como que estamos locos, sino de mente, como una condición de la mente. Muchas cosas que nos pasan en la vida, entre ellas el dolor del alma, porque eso es algo filosófico, el alma no duele. El mente es una sensación más que una expresión de dolor. Obedece a una manifestación que algo está pasando dentro de las situaciones de la vida. Un apego, una ruptura, un trabajo, un mal matrimonio, un muy buen matrimonio, también puede generar unas condiciones que somatizan en algunas estructuras. Y hay estructuras que son más vulnerables que otras. Y principalmente una que soporta bastante la columna, que es la zona lumbar. Pero entonces nos hablaste de un espectro muy grande. Yo quisiera saber qué entonces va a ser la especialidad para orientar a las personas, a nuestros televidentes, de qué te deben preguntar, de la parte emocional, de la parte mecánica o de todo. Yo creo que de todo, porque van completamente articuladas. Si yo hablo solamente de la estructura, sería una característica de hablar como algo que tiene 350 años, que es más un concepto de descartes, que es el dolor producto de una lesión estructural. Pero encontramos personas que no tienen ningún daño estructural y tienen mucho dolor. Entonces, cuando uno ahonda un poco y va mirando cuál es su caminar, en términos de cuál es su historia y todo ese inventario, uno encuentra que hay cosas por resolver desde la parte emocional. Sin embargo, yo no soy psicólogo, pero en mi práctica, yo llevo en el tema del movimiento más de 30 años. Ya en la práctica clínica llevo bastantes. Ah, ya cuando tienes 50 ya llevas muchos años trabajando. Entonces, cuando uno ya empieza a sentir el dolor del otro, ya es una mirada más que el clínico, que sabe estructuras, sino que quiere saber cómo envejecer de alguna manera y entender el dolor del alma como una sensibilidad permeable de mejorar. No solamente la situación, sino la de uno mismo. Entonces, visto desde ahí, uno dice, claro, esta persona tiene un problema más por situaciones por resolver que la misma estructura. Porque a la señora le hacen el bloqueo, le hacen la resonancia, porque finalmente la señora le manda una resonancia. No es que la EPS no me hace caso, le puse una tutela, un derecho de petición, y genera una gran expectativa frente a una resonancia. Y resulta que la resonancia no le va a quitar el problema. Jorge, vea, le voy a proponer una cosa. Así como dice por ahí una muy conocida canción, con pasito a pasito, y suavecito, por favor, porque creo que estamos tocando varios temas que los televidentes pueden desarrollar a lo largo del programa. Entonces, ahorita nos vamos a ir con todo eso que en este momento tenemos llamada de Alejandra desde Manila. Alejandra, muy buenas tardes, Parigüeleando con vos. Lo mismo, caballeros, para hacerle una preguntita. Por supuesto. Mira, es que yo, a mí no sé si era el momento para llamar, pero rogando a este señor Jorge. A mí desde mayo me cayó un dolor en la muñeca, en la mano izquierda. Fui donde el ortopedista. Me mandó unas terapias, ya las hice, las repetí, y me mandó una infiltración desde junio y me dieron la cita y que para diciembre. El dolor en la mano es impresionante. Y se me está encorvando la mano hacia adentro. A ver qué me podría decir. El diagnóstico fue tendonovitis estiloide radial de Kerbe. Ese es el diagnóstico que dieron los médicos. A ver qué me podría ir a orientar, porque es que el dolor no lo aguanta. Es un dolor como con quemón y no puedo coger nada en la mano. No vale, Alejandra. Primero, muchas gracias por compartirnos inquietud. De verdad que de parte de Pariolando con vos, le deseamos que se recupere muy pronto. Por favor, siga muy bien estas recomendaciones, pero también le vamos a pedir algo. Sea muy cuidadosa. Independientemente de lo que nos responda ahorita el fisioterapeuta, usted debe seguir también las recomendaciones, que le dé el médico. Y pase lo que pase, vaya a la cita médica que ya tiene programada. Está un poco lejana, pero Pariolando con vos, siempre insiste en eso. Muchas gracias otra vez. Bueno, cabe notar que lo que voy a decir aquí no es un diagnóstico, pues lo que necesita es básicamente ver el paciente y saber todo tu antecedente. Las tenosinuitas de Kerbine, eso es básicamente una inflamación de un tejido que hace parte del recorrido de esta zona del radio, que va por acá, en esta zona de aquí del radio, es para que me vean los televidentes, es más o menos esta zona. Y cuando hay eventos repetitivos, que estresan en esa zona, inflaman por donde discurre el tendón. Entonces el paciente hace esta prueba, él coge el dedo pulgar, se lo abraza y lleva la mano hacia abajo, genera un dolor incapacitante. Puede ser que esta señora, Alejandra, tiene eventos repetitivos, como bordar, tejer, pintar, o como coge el cuchillo, o como hace la actividad de la vida diaria. ¿Cómo hace el movimiento de la muñeca que estresa tanto esa articulación y la inflama? El tema es que, yo aquí con el tema del dolor quiero ser muy cuidadoso, porque muchas veces, muchos de los tratamientos, en particular el tema del dolor es quitar el alarma y no apagar el incendio. Entonces la paciente la infiltran, la hacen fisioterapia, pero ¿cuál es la causa? Y si la causa es una causa mecánica, sumatoria desde el hombro, de las escápulas, desde el sistema masticatorio, es decir, ¿qué trastornos tiene desde acá? Que se puedan asociar que haya tensiones, que hace que su movimiento del hombro esté siendo cambiante, permanentemente, genere ese tipo de sintomatologías. Se recomienda mucho que la posición de la mano en la noche no esté estresando, cuando uno duerme, por ejemplo, este tipo de cosas, que para abrir la llave la hora desde acá, no desde el carpo, o sea, que los movimientos que pueda ser sean estresando lo menos posible la muñeca, que si va a cortar, corte realmente el momento que sea, este momento no movimientos desde acá, movimientos repetitivos que generan una inflamación en el tiempo que es crónica. Entonces, para ella hay que mirar, finalmente mandan unas ortesis, que son unas férulas de inmovilización no permanentes, porque también atrofia la musculatura, y necesitamos que la musculatura esté fuerte. Hay que mirar si tiene que la mano se le encalambra, se le adormece, porque también pueden dar otros tipos de compromisos, como el síndrome del túnel del carpo, pero no todos los túneles del carpo son quirúrgicos, y no todos son acá, pues siempre se encuentra que hay una sintomatología muy propia, aparte de fuerza, que le falta sensibilidad, que se le encalamban estos tres dedos, pero cuando uno hace un análisis mucho más, digamos que más crítico, encuentra que la musculatura desde la zona, desde por acá está comprometida, y hay técnicas que favorecen para eso. Muy bien, estamos hablando de la lumbalgia, una de las principales causas de invalidez entre los 19 y 45 años. Vamos entonces, nos vamos para La Ceja con Rubén Villada. Rubén, muy buenas tardes, Pariweleando con vos. Rubén, hola Rubén Colgó, les voy dejando una tareita para este corte de mensajes institucionales, ¿qué problemas tenemos que resolver que tenemos problemas de lumbalgia? Ya volvemos a Pariweleando con vos. Y seguimos Pariweleando con vos. Hoy estamos Pariweleando sobre la lumbalgia con el fisioterapeuta Jorge Mario Vélez, y con otro invitado que ya en este momentico con Georgie, y suena así, no, Georgie, Georgie, muy específico, con Ye. Porque en este momento es cuando va a entrar en acción este invitado que nos va a ayudar a entender dónde está ubicado exactamente el dolor y qué otras partes del cuerpo compromete cuando tenemos una lumbalgia. Bueno, amigo Georgie, a trabajar se dijo que ya estabas como muy... Que se gane la platica. Que se gane la platica. Entonces tenemos, básicamente en la zona lumbar son cinco vértebras, que están acá. Las vértebras 5, 4, 3, 2, 1. Si vemos acá, de acá para arriba, están las vértebras torácicas, que son 12, que hacen parte de las 12 pares de costillas. Y aquí, en esta zona cervical, son siete vértebras cervicales. Entonces tenemos siete cervicales, 12 torácicas o dorsales y cinco lumbares. Lo que estamos hablando hoy es el dolor lumbar, ¿cierto? Es lo que estamos aquí. Pero no todos los dolores lumbares son asociados a un trastorno disfuncional, una disfunción de acá, de esta zona. Uno puede tener un dolor o una característica de dolor que viene de acá hacia acá o de acá hacia abajo, ¿cierto? Uno puede tener un dolor que va desde acá o una afección que empieza acá, pero que puede generar acá. O un trastorno, vemos que a este nivel, en la parte abdominal, que también va a generar dolor en lumbares. Entonces, aquí tenemos varias estructuras. Tenemos los discos intervertebrales, que básicamente lo que hacen es dar esa congruencia entre hueso y hueso, que son las vértebras. Da la amortiguación, son tejidos viscoelásticos, que ellos se deforman, vuelven a su posición. Esos tejidos con los años se van deshidratando, se hacen más rígidos. Somos más hidratados cuando somos más jóvenes, somos menos hidratados los tejidos cuando somos más adultos. Esto tiene un espesor interesante que permite que amortigüe cuando uno se sienta, camina, salta, corre. Todo eso siempre se está deformando. De hecho, durante el día, esto se va haciendo más pequeño, se pierde su espesor y somos más pequeños en la noche y somos más grandes en la mañana. Porque cuando estamos acostados, él recobra su posición durante la noche, porque estaba en posición horizontal. A esta horizontal, las fuerzas de gravedad se disminuyen completamente para las fuerzas de compresión, entonces somos más grandes. De hecho, uno se levanta y está más rígido. Uno es menos flexible cuando se levanta y es más flexible cuando se está acostando. De hecho, un principio es que uno se estira para mejorar la flexibilidad. O la elongación de esa musculatura. No la flexibilidad, porque es otro dato más teórico. Sin embargo, uno puede tener enfermedades discales como que una discopatía sin dolor. Porque obviamente no es que me mandan a una radiografía y tengo una enfermedad discal, pero no hay dolor. Ahorita hay un concepto que viene cambiando mucho el tema estructural que decía al principio. No todo lo que estructuralmente está afectado genera dolor. Y es cuando más atención le debemos prestar. Lo que pasa es que... Hay que hacer los estudios para que... Hay que ponerle atención, pero no tanta atención. Porque si a mí me dicen, me tengo una lesión discal, si a mí me hace una resonancia, yo jugué voleibol 20 años, jugué fútbol, baloncesto, me toman una placa, pues lo más probable es que tengo unos cambios estructurales, pero que me no dejaran dolor. O digamos que me hacen un examen, una resonancia, porque tengo un cálculo renal. Y dice el médico, ve, tenés una lesión discal. ¿Te duele? No, no me duele. O que sabemos que yo me morí dentro de 30 años. Y dice, vamos a estudiar a Jorge Vélez, o a Pedrito, o a doña Marta. Y pregunta que tenía 4 o 5 hernias y nunca las manifestó. Quiere decir que no todas las lesiones discales, artrosis, son características de dolor. Yo quiero que eso quede muy claro. Porque lo toqué al principio. El paciente siempre está supeditado a que su entidad de salud le genere mucha atención para que le mande los exámenes paraclínicos o sus exámenes diagnósticos. Y una resonancia es como la última lesión. Lo que pasa es que es de alto costo. El paciente le genera mucha expectativa a una resonancia. Cuando se la dan y le dicen, usted tiene una hernia, pues es mala frustración, bueno, tengo una hernia, pero posiblemente no necesitan ni una resonancia. Quiero decir con ello que no todos los estudios corroboran que las lesiones fiscales son producto de dolor. Ahora, si el compromiso es significativo y toca una raíz, aquí tenemos una hernia con Jorge, vea, aquí se ve una hernia, que es una salida de este disco, hasta que se logra ver que se hace un zoom in aquí, van a ver que esto es una hernia, que se protruye. Si él toca una raíz nerviosa, que es esta, puede generar un dolor, ¿cierto?, en esta zona de acá. Pero hay mucho, te devolvo a decir, si yo tengo una hernia, una salida, una protrusión, una discopatía, no es dolor, ¿de acuerdo? Para que los pacientes o los pacientes que nos están viendo en este momento tengan un parte de tranquilidad. No pensar que todas las lesiones discales y todas las artrucciones son dolorosas. Sergio, Jorge, un segundo, por favor. A mí me van quedando dudas de todo lo que usted acaba de decir. Por ejemplo, habla de la deshidratación de la columna, de los discos. Veamos ahorita entonces esa higiene que necesitamos para prevenir la lumbar, y todos estos dolores. Pero antes, nos vamos a ir con uno de nuestros televidentes desde Bello, Sergio López. Sergio, muy buenas tardes. Padre, igual le ando con vos. Muy buenas tardes, Padre, igual le ando con vos. ¿Cómo está? Bien, ¿y ustedes cómo están? Muy bien, muchísimas gracias. Adelante. Sí, mira, es que a mí me dictaminan tener cuatro o cinco vértebras cervicales colapsadas. Me hicieron resonancia, me hicieron electromiografías, y a mí me extraña, porque si es en la parte cervical, a mí se me extiende dolor en las manos, ¿cierto? Dolor, ardor. Pero más en las extremidades inferiores, siento mucho dolor al caminar. Entonces, yo quiero preguntarle al doctor acerca de por qué es más el dolor en las extremidades inferiores, sabiendo que es en la parte cervical. Muy bien, Sergio. Muchísimas gracias. Pari, igual le ando con vos. Jorge. Una pregunta muy interesante, porque muchas personas tienen dolor en otra zona, y la estructura que está dañando es otra. En este caso, en la zona cervical, donde están las siete vértebras cervicales. Él tiene compromiso de tres vértebras que tienen un colapso, o sea, perdieron su espesor como hueso. Y hay un canal que se llama el canal medular por donde pasa la médula espinal. Y de ahí emergen dos raíces que van una derecha a otra izquierda, salen para un lado. Y si él siente que la mano ha perdido fuerza, que tiene encalambramiento, que la masa muscular se ha venido perdiendo, como una atrofia muscular, que ha perdido coordinación para coger cosas. Pero que además en sus piernas siente eso es porque tiene una mielopatía. Y las mielopatías se dan por una característica de comprometer la médula espinal más que las raíces. Cuando son las raíces son radiculopatías, entonces el paciente relata que le duele la mano, que se encalambra. O cuando es un canal estrecho, generalmente cuando hay lesiones de este tipo se produce que por donde discurre la médula se hace un canal estrecho y toca la médula. ¿Cierto? Por la voz que tiene el señor, pues no sé cuánta edad tiene, pero posiblemente es un factor predisponente de hace mucho tiempo, de sobrecarga de la columna cervical, de esa sobrecarga que hoy, para las personas que estamos más jóvenes va generando entonces algún tipo de cambio. Para él hay que mirar en detalle si esa es una mielopatía que le compromete la médula porque va a seguir afectándose los mismos inferiores. Bueno, también tenemos llamadas desde La Ceja, nos llama Rubén Villada. Muy buenas tardes, Parigüeleando con vos. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Parigüeleando con vos. Muchas gracias por insistir con su llamada. Ahorita nos quedamos muy preocupados pensando que no nos íbamos a poder comunicar. No le vamos a quitar tiempo, aproveche aquí a nuestro invitado para que le pregunte. Sí, muchas gracias. Doctor, muy buenas tardes. Hola Rubén. Doctor, es que yo tengo una desviación, una, ¿cómo se llama?, una escoliosis por antálgica. ¿Es posible corregirla desde el punto de vista fisioterapéutico? Muchas gracias. Bueno, excelente pregunta. Él dice que tiene una escoliosis antálgica. ¿Qué es eso? Lo antálgico es protectivo. O sea, si yo estoy en esta posición, me voy a poner de pie, es acá antálgica. Es protectivo. ¿Protectivo? Es protectivo. Algo antálgico es que se protege. Entonces yo tengo que esta pierna está más cortica, pues yo voy a compensar para que esta me quede más larga. Entonces lo que va a hacer es que la columna se va a compensar hacia un lado para compensar esa posición que es protectiva. Entonces está evitando el dolor. Es antálgica, protegiendo el dolor. ¿Cierto? El tema es que el cerebro es muy inteligente. Pues lo que va a grabar es lo que usted le enseñe. Y si eso es producto de algo que lleva mucho tiempo, los mapas cerebrales, que es una zona del cerebro donde está la representación para los movimientos, empieza a grabar cosas. Y eso produce lo que se llama desaverencia proprioceptiva. ¿Y la propriocepción qué es? Es identificar la posición, el movimiento y la capacidad de tensión generada por las cargas que uno se somete. Cuando hay dolor, hay una inhibición para ello. Y esa inhibición es una inhibición que se llama inhibición muscular artrogénica. Entonces esa inhibición artrogénica es que yo inhibo función muscular para tener una buena postura. ¿Qué pasa con eso? Que en el tiempo ya lo que genera la cronicidad de la enfermedad no la intensidad. Porque el paciente tiene una escoliosis, está desviado, pero ya no es el dolor, sino el tiempo que generó. Grabar algo en el cerebro que lo hace ya una representación repetitiva que ya él va con eso. Para este tipo de alteraciones o disfunciones mecánicas hay que hacer un trabajo para el cerebro más que para la estructura. Entonces si uno dice no, es que lo va a enderezar desde fisioterapia. No, trabajemos desde el cerebro, vamos a hacer algo que está inhibido, vamos a desinhibirlo con diferentes conductas en rehabilitación. Esto ya no es de ponerle calor, ni con presas calientes, ni ponerle electrodos, ni estiramiento de clap y cosas de ese tipo. ya lo que está trabajando en el cerebro a lo cual tengo que trabajar para el cerebro. Y eso me permite generar un cambio estructural desde el cerebro porque el cerebro porque el cerebro también cambia como estructura. Pero eso también lo hace en la fisioterapia, Héctor. Ah, sí, no, pero depende de la fisioterapia. ¿Qué es la peuta? Depende, depende, una cosa que quede clara. Fisioterapia, no le habla mal de nadie, pero si va a decir, si va a la fisioterapia que le pongan corrientes y que hagan estiramientos con un caucho, con un enfoque para manejar el dolor, eso no es. ¿Por qué no es? Porque está manejando, son dos conceptos, un concepto es que tengo dolor y me está quitando el dolor. Eso es apagar la alarma para identificar las causas de ese dolor desde la disfunción mecánica. Porque siempre vamos, es que mándenme un analgésico, pónganme un bloqueo interfacetario para que me quiten el dolor, porque realmente es lo que va a atacar, es eso. Pero yo entraría a analizar, yo trato la disfunción mecánica que me produce ese tipo de dolor. Entonces, si la fisioterapia está basada simplemente en medios físicos, pues medio físico, el calor viaja más rápido que el dolor, por decirlo así, entonces es analgésico. Pero eso que me está apagando, la alarma de algo que me está generando una condición mecánica sumatoria en el tiempo que me hace que esa enfermedad sea crónica. Recuerde, el cerebro graba más por el tiempo que por la intensidad. Y el dolor muchas veces es más una elección que tiene el sistema nervioso central de definir algo que grabó. Y para el cerebro es algo que se convierte en repetitivo, entonces ya grabó un movimiento o una condición postural que es viciosa, que es antálgica. Jorge, vamos a interrumpirlo un momentico porque tenemos una llamada desde Betania, Camilo González. Muy buenas tardes, Pari, hueleando con vos. Sí, muy buenas tardes, Pari, hueleando con vos. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Adelante, Camilo. Para hacer una pregunta, Jorge Mario, lo que pasa es que a mi esposa le diagnosticaron una escoliosis en el hospital de acá, al municipio. Cuando nosotros visitamos al ortopedista, le dijo que era un nervio que le rozaba la columna y ella mantiene un dolor permanente en la parte baja de la columna. ha hecho varias sesiones de fisioterapia y el dolor no mejora. ¿Qué podría hacer ella? Porque pues cabe resaltar que ella es docente y trabaja en primaria, los niños de primaria, ¿qué podría hacer ella para disminuir el dolor? Porque el dolor es permanente. Muchas gracias. Excelente Camilo, muchísimas gracias por su pregunta, un abrazo para usted, para su esposa, para todas las personas en Betania, pariweleando con vos. ahí se nos juntan dos cosas, se nos juntan las dos llamadas porque él está hablando también. De escoliosis, de escoliosis, la escoliosis es una inclinación lateral de la columna, la escoliosis en una gran proporción son idiopáticas, o sea que son desconocidas sus causas. Tú no puedes tener una escoliosis y no pasar nada durante toda la vida, ¿cierto? ¿Qué puede hacer ella? Pero es que no, más que puede hacer ella es, o sea, tenemos una escoliosis y hay que saber cuántos grados tiene escoliosis, si es rotacional, si es con un componente de conversidad derecha e izquierda donde está afectando, ¿cierto? Porque es una raíz, pero ¿dónde está la raíz? O sea, hay que encontrar, si está comprimida hay que descomprimirla, generalmente esto no es quirúrgico, si es una escoliosis que supera unos ángulos, cuando los escoliosis son con ángulos por encima de 30, a 35 grados de inclinación de la columna, ya se genera un proceso de tipo quirúrgico, pero cuando compromete vísceras como el diafragma o órganos como el diafragma y restringe capacidades vitales, importantes, pero si son estructurales, no, porque son estructurales que son características posturales, eso no hay que ser, yo diría hay que ponerle atención pero no tanta atención, ahora hay un dolor, hay que ponerle la causa, si su trabajo es con niños, cómo adopta posiciones y su musculatura está entrenada para ese tipo de posiciones que adoptan, porque yo puedo tener una escoliosis y nunca me dijeron que tenía escoliosis, que me está generando un componente de rotación de la columna que me da un estrés y me está pinzando algo, eso se puede trabajar y se puede mejorar y formas de hacerlo muchas, igual la fisioterapia basada en medios físicos, yo quiero ser enfático en el tema, no es la que se requiere para eso, hay que encontrar la causa y la causa es no solamente decirle ve, cómo se agacha, cómo se pone de pies y cómo hace higiene postural, porque el concepto de higiene postural es como levantar una carga y posiblemente le faltas una flexibilidad o movilidad articular de otras zonas, pero siempre con un concepto desde el cerebro, eso quiero que quede como claro desde la neurociencia que es lo que viene ahora siendo el tema de raptación física, que es lo que realmente hace como el tema del control motor, el controlador es el que genera ese tipo de cambios, yo encuentro muchas veces con escoliosis que son asintomáticas la gran mayoría, entonces para darle como tranquilidad a nuestro televidente es primero encontrar, como tener claro, cuál es el grado rotacional que tiene, porque va por grados, cuál es la inclinación que tiene, hacia qué lado está siendo el tema del dolor, porque hay cosas que uno puede hacer una apertura, trabajar terapia normal ortopédica de manera motora graduada, hacer liberación tensoactiva, unas técnicas para la columna, donde el paciente mejora ostensiblemente y antes de llegar a tomar muchos medicamentos, porque el tema del medicamento es básicamente apagar la alarma del incendio, no apagar el incendio. Yo creo que si Camilo nos puede volver a llamar y darle la información al doctor para que le pueda ayudar, sería maravilloso. Nos siguen quedando muchas dudas de este trabajo neurológico con el que podemos mejorar la columna, por eso tenemos que seguir pegados de par y hueleando con vos, pero ya volvemos porque vamos para un corte de mensajes institucionales. Y seguimos par y hueleando con vos, hoy estamos muy atentos con muchas llamadas de televidentes que están inquietos por saber sobre la lumbalgia, el tema que estamos resolviendo hoy con nuestro invitado Jorge Mario Vélez, fisioterapeuta, la línea telefónica 268-6033 y en este momento tenemos llamada de Marcela Severino desde Robledo. Marcela, muy buenas tardes par y hueleando con vos. Hola, ¿cómo están a todos? Muy bien, ¿y usted cómo le ha ido? Bien, Bueno, cuéntenos cuál es la inquietud que tiene. Mira, mi mamá sufre de la ciática, quiero saber qué relación tiene con la lumbalgia y también que a ella le mandaron para donde el médico para donde el médico neurológico le mandaron medicamentos para el dolor pero en realidad deja de tomar medicamentos y ella dice que pareciera que el pie no existiera, que no le funciona como siempre le ha funcionado. Muchas gracias, Marcela, esperemos que le puedan resolver aquí su inquietud. Bueno, vamos a ayudar bastante a todas las personas que nos están llamando porque veo que hay un interés importante. La ciática es un dolor de un nervio que es el nervio más largo que tenemos, es un nervio que se forma de esta zona, de estas raíces, si lo ven por acá por delante, son todas estas raíces que hacen un cordón que va por la cara posterior, no te vas a caer, Giorgi, estás como tirado para adelante, yo me fregué que sí se va a caer. Siga usted tranquilo. Entonces, ese nervio baja por acá, por esta zona, entonces el paciente siempre va a relatar dolor que le coge la zona posterolateral, que coge la zona del glúteo, muslo, pierna y el pie. Ahora puede ser solamente hasta la rodilla o puede ser solo la pierna o puede ser solo el pie, o sea, me está diciendo que ese cordón que lleva electricidad está en corto, es para que me entiendan los televidentes, está siendo comprimido, ¿cierto? Puede ser una ciática o una pseudociática, son dos cosas, la ciática, como su nombre lo indica, es inflamación del nervio ciático, entonces hay unas pruebas que uno hace en consulta donde mira si el paciente tiene ese compromiso, entonces uno levanta la pierna del paciente, es una prueba que se llama la CEG, y al paciente le duele, le irradia el dolor hasta por allá. Puede ser una hernia, que le está tocando el nervio y le está comprimiendo y le produce ese dolor, ¿cierto? No, este se cayó. Sigue hablando Jorge, yo te ayudo. ¿Qué le ayudamos nosotros a armar? A Jorge, está usted tranquilo. Sigue explicando Jorge, yo me paro acá con Jorge. Jorge hoy está, bueno, él es así, si quieres lo sentamos. Venga, sentémoslo. Bueno, estamos pariboleando con vos y estamos hablando de los dolores de la lumbalgia, cómo las posturas, los trabajos con los fisioterapeutas nos pueden ayudar, pero Jorge Vélez nos está explicando que hay algo más allá y es la neurociencia, cómo el trabajo neural es el que nos ayuda a mejorar muchísimas enfermedades, pero específicamente hoy estamos hablando de la lumbalgia y cómo a veces un dolor en esta parte, cómo me decía usted, en la mandíbula puede generar un dolor en la columna, de eso estamos hablando y estamos atendiendo una de las llamadas de nuestro teléfono. Entonces hablábamos, si ahorita miramos el tema temporomandibular, entonces la asiática lo que me dice que a la mamá le duele es generar un dolor y qué va a perder ella, movilidad, fuerza, coordinación, anticipación a una caída, sus reacciones protectivas se hacen más lentas, claro, qué pasa cuando hay dolor, hay una zona muscular, en la zona lumbar de unos músculos que llaman multífidos, los multífidos son unos músculos importantes que sensan el movimiento y tienen gran capacidad de receptores de sensar movimiento, cuando hay un dolor lo que hace el cerebro es inhibir la función de esos músculos y funcionan otros versus no funcionan los que tienen que funcionar, bueno, hay otros músculos que sustituyen esa función, entonces inhibe unos y pone a trabajar otros y tensa otros, o sea, a uno les quita tensión y a otro les quita fuerza, qué pasa con eso, cuando pasa mucho tiempo esos músculos se han ido atrofiando, generalmente las personas que no hacen ejercicio los van atrofiando, entonces ahí viene la asociación de dolor lumbar con dolor de la rodilla porque uno empieza a encontrar otros agentes que afectan no solamente lo estructural para la zona que está doliendo sino la zona de la rodilla o el tobillo y hay otro componente además de la asiática de la mamá que me están preguntando es que hay un componente cognitivo que es el tema del estrés, una persona con dolor lumbar y trabaja en una empresa le toca levantar estivas o trabajar con cargas altas pero su trabajo depende de esa actividad y luego que tengo una lumbalgia pues el estrés cognitivo lo que corresponde a si me van a echar si no lo hago bien o si es un deportista que tuvo una lumbalgia o tuvo una asiática y retornar hay una carga cognitiva que genera para el cerebro mucha atención en el tema ambiental emocional más que en su afección entonces esa persona tiene un factor predisponente de una lesión mucho más por lo que convierte en crónicas entonces ahondar con la paciente que le produjo el dolor además de eso si tiene factores emocionales asociados un hijo una humedad de la vecina pues pongo ejemplos así muy triviales pero son los que realmente uno va encontrando que muchas personas tienen dolor radicular pero que no le dolía antes y no hizo nada ni se cayó y porque le está doliendo un dolor radicular es de una raíz que es el ciático cuando lo de raíz radicular o sea radicular es de raíz y el nervio ciático es una raíz ¿de quién? de la médula que se conforma por un plecho que está acá y es el que va hacia las piernas para que uno mueva la pierna y uno sienta cuando se comprime entonces uno siente es el encalambramiento adormecimiento que eso es la ciática ¿cierto? ¿qué se hace? en estudios como electromiografía que eso es lo que se manda es un estudio que se va a testear la actividad eléctrica ¿cómo está el voltaje? entonces el paciente le dice ¿tenes el voltaje? bueno el paciente eso lo hace un fisiatra y él dice usted necesita fisioterapia porque usted se puede mejorar o le manda medicamentos para eso ¿cierto? pero hay que encontrar la causa mecánica que lo produce porque posiblemente tenemos una señora con muchos años en su columna no emocionales sino en su columna que ya ha cambiado su estructura y tiene un aplastamiento vertebral un canal estrecho que le genera ese tipo de daños no todo es resonancia pero si encontrar la causa es fundamental la resonancia es una opción bueno es una opción de diagnóstico que permite visualizar los tejidos blandos pero muchas veces en los tejidos blandos la columna está íntegra pero tiene una siática entonces puede haber una posición que el añoro esté sentado durante mucho tiempo en el día y comprima el siático de hecho hay ya un síndrome en la billetera los conductores con billetera generan un atrapamiento un pinzamiento en el nervio siático el computador el que se sienta en el computador y se pasa así toda la tarde en esta posición entrando en el computador más o menos en esta posición sentado ahí comprime el nervio siático después se pare está encalambrado y puede pasar que va a dar el paso y no siente la pierna si eso es repetitivo va haciendo que el nervio pues esté en una inflamación una inflamación y produzca que una pseudo siática eso se puede evitar claro lo de la señora se puede tratar también encontremos la causa tratémoslo por fisioterapia si tiene un espacio que está estrecho pues lo que hace es que uno lo separa con unas técnicas terapéuticas desde la terapia de la ortopédica que sería una opción entre muchas opciones manejar el dolor hay muchas formas de manejar el dolor de hecho hay una forma y yo quiero pues que esto ahora que hablamos de la neurociencia un concepto que llama imaginería motora graduada me llama la atención porque hace ocho días yo estaba dando una conferencia en Bogotá y cuando salí alguien me dijo ve alguien dijo que podíamos lo que va a hacer es muy delicado y más en televisión en directo pero bueno no va en contra de nadie ni soy político ni nada pero decía alguien dijo que podían ver que la gente entrenara viendo youtube eso fue caótico pues para la gente podía entrenar hacer deporte viendo youtube ah por supuesto está de moda es una tendencia cierto y los entrenadores se podían cualificar haciendo eso pero hay un método para el cerebro que es aprender por imágenes cada vez que yo muevo la mano acá tu cerebro también está moviendo la mano la expresión no verbal sino la expresión gestual es una captura del cerebro que hace que haya empatía y la empatía hace parte de un concepto de neuronas en espejo entonces las neuronas en espejo aprenden por imitación entonces yo podría hacer rehabilitación imaginándome cosas que estoy haciendo sin hacerlas por ejemplo un ligamento cruzado anterior posquirúrgico o sea lo operaron a este paciente le dicen usted va a seguir imaginándose que está haciendo el ejercicio sin hacerlo pero lo está imaginando o lo va a ver para el cerebro es lo mismo es decir patear un balón patear el balón o ver patear un balón las zonas de mapas cerebrales una zona en el cerebro que es cortical se prende si uno hiciera un mapeo cerebral o estimulara esa zona tendinosa o la zona en la rodilla voy a prender esa misma zona en el cerebro entonces el tema de imaginaria motora graduada es una forma de la neurociencia de hacer rehabilitación para pacientes con alteraciones musculoesqueléticas o con dolores crónicos producto de muchas enfermedades entonces si esta señora tiene por ejemplo esa posibilidad que alguien le haga instrucción de como manejarla de manera motora graduada que hay unas técnicas que se utilizan el paciente mejora ahí explica uno el dolor del mismo fantasma cuando hay una amputación entonces uno podría hacer trabajos para modular el dolor a partir del concepto neurológico lo que ahora me preguntaba es que como que no entendías es partir de un concepto de la neurociencia que ahora se ha metido mucho al tema del dolor osteomuscular el dolor crónico y que no todo es mover por mover hay que saber que se está moviendo usted entonces está hablando del poder de la mente del poder de la mente para que nuestra máquina que es el cuerpo funcione mejor fundamental mira ahora en el tema de adaptación físico deportiva una cosa que se llama making training system que es el tema de mapeo cerebral donde lo que hacemos nosotros en Arturo básicamente es eso todo el tema de control motor es un dolor de hombro yo trato el hombro del lado contrario o sea yo pongo al paciente con un espejo y luego este brazo no lo puede levantar entonces yo le pongo un espejo para que él se mire su brazo y él para el cerebro no es el brazo derecho él no es el brazo izquierdo el brazo derecho porque lo está viendo acá él representa lo que necesita y mantiene unas condiciones para amurar el dolor que favorecen a eso eso no lo digo yo porque me lo inventé eso lo dice la ciencia cuando uno ve estudios y metanálisis y estudios indexados y uno dice bueno hay cosas que tienen que ver con el dolor entonces si yo tengo una lumbalgia y voy a fisioterapia y me hacen lo que hace que está bien no sé si no que esté mal sino que el tema es tratarlo desde un concepto desde la ciencia como tal la gente mejora mucho más Jorge le quiero dejar planteado como lo hizo ya Natalia en el segmento anterior un tema que está muy relacionado con lo que estamos hablando en ese momento hablamos de higiene postural por términos preventivos cierto entonces lo vamos a dejar planteado para que lo desarrollemos en el siguiente segmento eso sí después de estos mensajes institucionales que ya nos vamos para ellos y regresamos en un minutico aquí a Parigüeleando con vos y continuamos Parigüeleando con vos y estamos hablando de la lumbalgia con el fisioterapeuta Jorge Mario Vélez hace un rato nos habló Camilo desde Betania nos estaba exponiendo que su esposa tiene una enfermedad le estaba preguntando Camilo retomamos los dolores que tu esposa tiene y te quedas también con el doctor para que él te vuelva a contra preguntar muchas gracias Camilo por llamar adelante Camilo Sí, buenas tardes Jorge Hola, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿cuántos grados tiene de escoliosis tu esposa? ¿Cómo llamaba tu esposa? Jorge, le cuento cuando nosotros asistimos a la consulta médica que a ella le dijeron el diagnóstico nunca nos explicaron nos dijeron simplemente es una escoliosis parte baja de la columna ni de qué grado era la escoliosis nada, nosotros no tenemos absolutamente ninguna información sobre el problema Además, el problema le comprometí a ella Pero bien para que vamos dándole forma a esto hacemos un test de escoliosis y nos dices cuánto es el grado de escoliosis y listo ahí nos determina porque una placa AP lateral de columna básicamente AP dice que está inclinada uno podría hacer eso en el consultorio con el ángulo de COP y determinar cuántos grados tiene, listo pero vuelvo y te digo Camilo no todas las escoliosis generan dolor puede ser una escoliosis postural adquirida por algo que está haciendo en su actividad de la vida diaria o una escoliosis desde cuando tenía 13, 14, 15 años que se llama idiopática juvenil y que muchos los tenemos y nunca molesta entonces muchas veces ni siquiera la escoliosis lo que pasa es que decir tengo escoliosis para el cerebro es una cosa que rotula y decir tengo una escoliosis es una cosa como que ¡ay! tengo una escoliosis te vuelvo y te digo es valorar más que evaluar valoremos cuál es el grado de escoliosis cuál es la funcionalidad que tiene qué músculos están comprometidos cómo están los apoyos de los pies mira la movilidad de la pelvis cómo está la cabeza cómo están los hombros y determinar realmente cuál es el paso a seguir ¿cierto? más que mandar fisioterapia por hacerlo es encontrar la causa como la función general de esa zona para poder tratarla entonces yo te invito a que es más lo invito a que vaya a Artros y yo te mando el examen de T de escoliosis que es una placa que hacen entonces ahí lo que hacen es que se mide el ángulo y hacemos un trabajo por ahí por el tema de esa zona que está tensa puede ser un músculo que está mucho más tenso que no hay una rotación el trabajo que hace cómo se sienta cómo se comunica con el mundo cómo está su cabeza muchas veces la comunicación de cuando la pasamos así nos está diciendo algo la comunicación entonces un high high que tenemos la comisura mucho más alta hay unas tensiones cervicales donde la columna no está cargando igual cómo se sienta en el carro cómo se sube una escala cómo baja la escala cómo está la pelvis cómo está la fuerza cómo está la flexibilidad cómo está la estabilidad articular para poder decir cuál es el plan a seguir de hecho lo que uno busca es tener trazabilidad y eso permite es a partir de una valoración tener un plan de acción y tener un control de lo contrario estamos haciendo una cosa que es simplemente adivinar hacer como un tiro al aire para que las personas mejoren siempre tratando apagando la alarma no apaguemos el incendio entonces encontremos la causa es como mi propuesta que yo te hago para que podamos darle resolución pues a la columna de tu esposa ¿de acuerdo? Jorge y muchas gracias por esa propuesta que le hace porque esa es la idea nosotros queremos que los televidentes tengan una orientación muy precisa por lo menos de que cuando vayan donde el especialista que le deben preguntar es que realmente muchas veces nosotros bueno generalmente no lo sabemos pero también nos quedamos con la información que nos dan no la desglosamos más y no sabemos que otros caminos podemos tomar y usted sabe más que nadie que padecen estos pacientes por eso otra vez muchas gracias por esa respuesta mi cariño y aprecio la idea es ayudarle a las personas porque yo sé cuál es como la casuística y lo que se presenta a diario del paciente que ha volteado mucho parece una peregrinación médica primero van donde uno después del otro primero una radiografía después una ecografía después una resonancia tomografía gamografías óseas y cosas de esas que se podrían evitar en el camino porque es la expectativa del paciente como no me lo mandan yo no me alivio pero le mandan eso pero tampoco es el alivio o sea tener tantos estudios no es tener tampoco el alivio ¿cierto? bueno Jorge lo que teníamos prometido casi que desde el principio del programa higiene postural ¿qué debemos hacer para que no lleguemos hasta la lumbalgia? vamos a hacer aquí un ejercicio mental ah maravilloso ¿cómo aprenden los niños? por imitación pero aprenden lo que usted le enseña un niño digamos que mi celular está en el piso un niño tiene un año y ve esto en el piso el niño lo que hace es que se pone cerquita se agacha coge el juguete y se sube con el juguete listo tiene dos años lo hace bien entre años está bien pero ha visto que el papá hace esto y él lo hace también aprenda por imitación y el cerebro aprende por imitación ¿cierto? un concepto de higiene postural una forma de aprender cómo cuidar mi columna es cómo está la columna del otro tú cómo te sientas si estuviéramos permanentemente si hiciéramos este programa tres horas para grabarlo y tú adoptas la posición eso no es higiene postural no es para nadie higiene postural porque estás en rotación la idea es que la comunicación verbal es en este plano si vamos a hablar hablamos así entonces yo estoy en mi escritorio y tengo a alguien al frente yo no voy a estar en esta posición porque estoy estresando toda la estructura ¿qué me va a hallar eso en el tiempo? que mi columna tome una condición producto de que mi cerebro está grabando algo entonces la higiene postural no solamente sentarse bien comer bien sino que además descansar bien cuando tenemos trabajos de larga duración ahora está muy de moda las micropausas o pasos de compensación que son las pasos activas pero yo ir a estirar bueno realmente eso puede ayudar un poquito pero la flexibilidad es una capacidad que se entrena para el cerebro no para el músculo sale como del concepto de que hay que estirar para no lesionarse realmente ha cambiado bastante el concepto de que el estiramiento per se es para prevenir lesiones el cerebro graba información que usted le da entonces no podría hacer un trabajo de mejorar la flexibilidad imaginándose que tiene buena flexibilidad y buena higiene es ahí viene el tema de conductas de mente de pensar que tengo salud y ahí viene el tema de la reprogramación algo que tiene que ver con el concepto de un científico que me gusta mucho que es Bruce Lipton que habla de reprogramación las enfermedades que son pero dilo más despacio por favor Bruce Lipton Bruce E con P Lipton Bruce E como el T eso como esa cosa que la gente le gusta tomarse eso si no podemos decir nada más si no hasta ahí nos cobran entonces si ustedes lo leen lo escuchan van a ver que el tema de las enfermedades como tal que es que yo bueno el paciente dice yo tengo yo creo que tengo yo hablo de esto la gente cree que lo tengo cuando yo hago mi programa la gente dice yo lo que usted dijo lo tengo claro y si empiezo a manejarle el tema que lo tengo lo voy a tener versus las enfermedades que son crónicas no transmisibles o una hipertensión o diabetes o enfermedades que son importantes que son enfermedades importantes muchas personas se mejoran sin tanto medicamento versus las enfermedades osteomusculares bueno hay enfermedades como la fibromialgia que es otro tipo de componente a nivel de enfermedad que se puede mejorar simplemente con unas cosas mucho más sencillas del bienestar eso es filosófico pero es real o sea yo a mi me gusta es comprobar lo que se dice no es como que me lo dijo alguien y yo lo voy a decir cierto Jorge le vamos a hacer otra propuesta así rápidamente para que terminemos con este tema necesitamos avanzar con la última llamada del programa de Ángela Correa desde Caldas y después alcanzamos a redondearle parece Ángela muy buenas tardes para ir hueleando como vos muy buenas tardes cuéntanos muy buenas tardes lo felicito por el programa quiero hacerle una pregunta no sé si tendrá relación yo quiero saber qué es una mononeuropatía mononeuropatía bueno listo muchas gracias por su llamada interesante la pregunta porque muchos pacientes que tienen dolor radicular tienen neuropatías cuando habla de mono está hablando de un solo lado porque uno podría tener de los dos cierto entonces muchas enfermedades neuropáticas son producto de muchas causas entre ellas la diabetes la diabetes genera un tipo de neuropatías en este caso es una enfermedad una neuropatía de un solo lado que me está diciendo mononeuropatía o sea me está diciendo que es un lado el que está afectado puede ser un amigo inferior puede ser el derecho izquierdo y hay afecciones de las neuromotoras inferiores que generan ese tipo de compromisos y enfermedades que generan ese tipo de compromisos hay unos tipos de distrofias que generan ese tipo de compromisos y generan mucho dolor un dolor quemante un dolor que es un dolor donde el paciente dice siento que me arde que me quema es un dolor que es permanente con ardor eso es lo que realmente es eso quien lo trata perfectamente un internista lo puede tratar un internista un médico reumatólogo que son los que se encaran como ese tema o un fisiatra o sea como que un médico internista que el médico internista pues te puede ayudar con el tema del diagnóstico o un médico fisiatra cuando hay tipo de compromisos bueno Jorge muchísimas gracias por pariwelear con nosotros se nos fue acabando el tiempo entendimos que tenemos que trabajar nuestras posturas que hay que revisar muy bien las cargas que tenemos no solamente lo que cargamos sino las cargas de nuestra vida muchísimas cosas más y creo que quedamos empezados creo que te vas a tener que volver a otro programa el calzado por ejemplo no hablamos del calzado el dormir es fundamental el descanso cuando descansamos no solamente el sistema estomuscular sino todas las relaciones funcionales vitales están en ese proceso de reparación del organismo y no el buen descanso una buena alimentación generan trastornos musculoesqueléticos Jorge entonces dejemos el compromiso para que nos acompañe otra tarde para que huelemos bien rico nos trae aquí otra vez a Giorgi y seguimos explicando paso a paso ya vio cual es el contenido de este programa muchas gracias otra vez y a ti muchas gracias a todos los televidentes por la invitada bueno que tengan una feliz tarde y mañana regresamos aquí en Pariguleando con vos gracias a todos los televidentes y a todos los televidentes